¡Hola! ¡Acción! Hola, ¿qué tal? Hablo de parte de Andrea Busco. ¿Se encuentra al Dr. Uribe? No, está la cabeza. ¿Cómo que se fue un marco escado? ¿Y cuándo vuelve? ¿En tres días? ¿Me podría pasar el teléfono personal, por favor? Gracias. Andrés, ya voy. Estoy buscando al médico. Seguí con los ejercicios de respiración. Hola, Dr. Uribe. Habla de la hermana de Andrea. No, no, no. Graba. ¡Acción! Hola, ¿qué tal? Busco al Dr. Uribe. Sí, de parte de Andrea Busco. ¿Cómo que se fue un marco escado? ¿Y cuándo vuelve? ¿En tres días? ¿Me podría pasar el número personal, por favor? Gracias. Andrés, seguí con los ejercicios de respiración. Estoy buscando al médico. Hola, Dr. Uribe. Hablo de parte de Andrea Busco. ¿Me podría decir qué hace usted en un bar de ispa? No me acuerdo la letra. Silencio. Graba. ¡Acción! Hola, ¿qué tal? ¿Se encuentra el Dr. Uribe? Sí, de parte de Andrea Busco. ¿Cómo que no está? ¿Cómo que es un bar de ispa? ¿Y cuándo vuelve? ¿En tres días? ¿Me podría pasar el número personal, por favor? Gracias. Andrea, seguí con los ejercicios de respiración. Estoy buscando al médico. Hola, Dr. Uribe. Hablo de parte de Andrea Busco. Sí. ¿Dónde...? ¡Ah! ¡El sí! Graba. ¡Acción! Hola, ¿qué tal? Hablo de parte de Andrea Busco. ¿Se encuentra el Dr. Uribe? ¿Cómo que está en un bar de ispa? ¿Y cuándo vuelve? ¿En tres días? ¿Me podría pasar el número de teléfono, por favor? Gracias. Seguí con los ejercicios de respiración, Andrea. Ya estoy llamando al médico. Hola, Dr. Uribe. Estoy llamando de parte de Andrea Busco. ¿Dónde mierda se encuentra? ¿Está en un puto barribán, entre ríos y...? No puedo. No puedo. No puedo. No puedo. Graba. Acción. Hola, ¿qué tal? ¿Se encuentra el Dr. Uribe? Hablo de parte de Andrea Busco. ¿Cómo que está en un barriba? ¿Y cuándo vuelve? ¿En tres días? ¿Me podría pasar el número personal, por favor? Gracias. Andrea, seguí con los ejercicios de respiración que estoy llamando al doctor. Hola, Dr. Uribe. Hola, Virginia. Adivinen qué mierda pasó. Andrea está con contracción. ¿Y usted dónde mierda está? ¿En un barriba, entre ríos? ¿En un barriba, entre ríos y dos? ¿En un barriba, entre ríos y dos? Andrea, seguí con los ejercicios de respiración que estoy llamando al doctor. Hola, Dr. Uribe. Habla Virginia. Adivinen qué mierda pasó. Andrea está con contracción y usted no está en un puto barriba, entre ríos, hijo de re mil puta. ¿Sabe lo que voy a tener que hacer ahora? Matarlo. Porque usted es un mentiroso. Dijo que iba a estar todos los días disponible. Los 365 días del año. Hijo de re mil puta. Pedazo de solete mal cagado Ojalá que se le caiga el pendejo en el hombro Y le rompa la nuca, hijo de puta Ojalá que se le caiga la milión Y se le parta un rayo la concha de tu hermana ¡Corro! Ahí voy, Andrea